Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Alberto Garza de Alberto y Roberto. Quiero compartirles en esta ocasión algo romántico, muy bonito, que tuvimos la oportunidad de grabar por allá en el 2004, de dos grandes compositores, Donato Poveda y Erika Ender, que nos hicieron el favor de regalarnos esta hermosa canción y nosotros compartírselas. Se llama Indispensable. Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino. Tienes todo lo que quiero, lo que necesito. Tienes algo que me envuelve y me hace cautivo, que me calma y que me enciende. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo. La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso. No hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. Indispensable como el agua eres tú. Indispensable como el aire eres tú. Saludos amigos, aquí seguimos. ¡Ánimo!